¿Sabías que hay una forma de comer de todo y controlar la diabetes? Aquí tu médico amigo, el Dr. Carlos Cidre, internista. Sí, definitivamente que puedes comer de todo. Estoy convencido de que un paciente diabético puede comer de todo, claro. Siempre y cuando siga unas reglas y lo sepa hacer. Y eso es lo que te vamos a explicar aquí. Antes que eso, pues quería hablar un poquito de la diabetes para que tengan una mejor idea y entiendan de lo que estamos hablando. Tener conocimiento siempre es bueno, así que vamos allá. Aquí, con la ayuda de mi amigo Usmaín, que me va a servir de modelo, les vamos a explicar lo que significa la diabetes. La diabetes es una condición donde el páncreas, que es un órgano que está, les voy a enseñar dónde está el páncreas. Primero que nada, tengo que quitarle al muñequito este todos los, el corazón, los pulmones. Aquí le estoy quitando el hígado. Este es el hígado. Aquí está su hígado y aquí está el estómago, que le quitamos el estómago. Y debajo del estómago, aquí se encuentra el páncreas. El páncreas es un órgano que se encarga de producir insulina. Del páncreas sale la insulina y va a todas las partes del cuerpo para cuando hay azúcar en la sangre, esa azúcar entrarla dentro de la célula, donde se necesita porque el azúcar produce en cada célula, la energía la saca del azúcar. El problema es que cuando se come demasiado carbohidrato, demasiadas harinas, demasiado arroz, los carbohidratos son las harinas, el arroz, las pastas. Cuando se come demasiado de eso, hay demasiada azúcar en la sangre y por lo tanto, pues la insulina aumenta. La insulina no tiene la capacidad, pierde la capacidad de entrar toda esa azúcar dentro de la célula y se queda dando vueltas. La cantidad de insulina dando vueltas por el sistema, la azúcar en la sangre, crea una serie de daños terribles al cuerpo. Como todos ustedes saben y los que no lo saben, pues se tienen que enterar, especialmente si son diabéticos, la diabetes afecta la vista, causa daños y puede causar ceguera. La diabetes afecta el corazón, causa endurecimiento de las arterias, aterosclerosis, se cierran las arterias y no llega la sangre como tiene que llegar. Causa problemas en la circulación y es la causa número uno de amputaciones. Y como todos conocen, causa problemas de los riñones, donde poco a poco esos niveles altos de azúcar van dañando, como si fuera una piedrita, una piedrita que está dándole al riñón y lo está dañando cada vez más. Pierde la capacidad de funcionar ese riñón y desgraciadamente muchos pacientes diabéticos terminan en diálisis. Pues esas son las complicaciones de la diabetes y eso es a lo que nosotros nos referimos, de que nosotros tenemos que hacer algo para evitar esas complicaciones. Y sí, definitivamente tú puedes comer de todo, pero tienes que aprender cómo hacerlo. Por ejemplo, con cada comida es bien importante que se coman los alimentos adecuados. Para poderlo explicar de una manera fácil, nosotros dividimos los alimentos en los alimentos amigos y en los alimentos enemigos. Los alimentos amigos, pues son los alimentos que no engordan, son los alimentos que ahí están, todo lo que son las carnes, los vegetales, son los alimentos que no engordan. Y los alimentos enemigos, pues son todas las harinas, todas las avenas, todo el arroz, todo el pan, que son los alimentos que realmente van a elevar el peso y me van a ocasionar que el paciente engorde y que se descontrole el azúcar. Nosotros utilizamos, que en el libro de mi amigo Fran Suárez, y que me ha ido maravillosamente para poderle explicar a los pacientes de una manera sencilla, que ellos entiendan de que sí pueden comer de todo, pero tienen que hacerlo de una manera ordenada. Lo que hacemos es que, como les mencioné, dividimos los alimentos en los amigos y en los enemigos. Aquí tenemos los amigos, ¿verdad? Que cuando los vamos a poner en el plato, los tenemos que poner unas tres cuartas partes del plato. Ahí están, pues, lo que es pollo, pavo, pescado, vegetales, ensaladas, porque son alimentos que no lo van a engordar, que no le va a subir la azúcar. Y están los alimentos enemigos, que, pues, eso es lo que le gusta a todo el mundo, lo que es el arroz, el pan, pero te los tienes que comer de una manera que sea una cuarta parte del plato. Ahí está el arroz, está el pan, están las avenas. Y esa es una manera que nosotros utilizamos para que el paciente coma de todo, porque siempre va a tener el deseo de comerse su enemigo, porque a quién no le gusta comerse un poquito de arroz, a quién no le gusta comerse el pan, le gusta. Y si yo le digo a usted, no me va a comer más pan, mire, no lo va a hacer. Así que hay que buscar la forma, y esta es una forma bien funcional que el paciente responde en el libro de Diabetes Sin Problemas. Y ahí se explica cómo el paciente puede llevar una dieta comiendo de todo y a la misma vez no aumentando de peso y no subiendo su diabetes y que no termine con las complicaciones que yo acabo de explicar. Es una manera bien sencilla de hacerlo. Es bien importante que se haga de esta manera porque también en cada comida uno tiene que comer de los amigos y de los enemigos porque son alimentos que son necesarios. Y entendemos que es así y si tenemos un paciente que esté educado, que entienda su condición, realmente va a poder controlar su enfermedad. Yo no tengo la más mínima duda porque lo hemos hecho aquí con miles de pacientes. Por eso se los digo, porque un paciente educado puede ser ayudado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!